Cuentos que viajan En una casa de pueblo chico había una negra con tres negritos mientras la negra se babamate los tres negritos hacían bollitos y así termina este cuentito el de la negra y los negritos En una casa boron bombón de pueblo chico boron bombón había una negra boron bombón con tres negritos mientras la negra boron bombón se babamate boron bombón los tres negritos boron bombón hacían bollitos y así termina boron bombón este cuentito boron bombón el de la negra boron bombón y los negritos en una casa boron bombón de pueblo chico boron bombón había una negra boron bombón con sus hijitos boron bombón mientras la negra boron bombón se babamate boron bombón los tres negritos boron bombón hacían bollitos y así termina boron bombón este cuentito boron bombón el de la negra boron bombón y los negritos negras y negritos cuento popular anónimo narradora Diana Tarnovsky Dirección General de Cultura y Educación Gobierno de la Provincia de Buenos Aires